El Ceviche 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 ¿Cómo es que todo el mundo le conoce a usted? Bueno, yo que hago este ceviche hace 82 años A la edad de 12 años Lo inventé Así que Lo puse de moda Que toda la gente antigua lo ha comido Ahora la gente moderna lo está comiendo Pero ya me imitan Pero no le sale igual ¿Y cuál es el...? El secreto es la mano El pecado fresco del día Los ingredientes tienen que ser frescos del día Nadie ha aprendido, no he leído el libro Nadie me ha enseñado ni nada Es el paladar Ves el olfato pues Y huele en el perfume Mi cocina es simple pero fina Y tiene que ser limpio pues, no Que la gente me vea hacer el Ceviche Yo le hago delante de la gente Delante de la gente hago el Ceviche ¿Y usted le ha enseñado a su familia? No a nadie La comida con usted se va entonces Ah, sí Conmigo se va la tumba Ya tiene la sal, el pescado y el ají Ya Este es el limón Cuando el pescado es fresco Le cae el limón y mismo se coce Mientras el otro pescado Que tiene tres días Se contrae Y para entregar el limón No se abre Como flor Sino se cierra Y entonces es más difícil Cocer el pescado Ya está mi Ceviche Ya lo pueden comer, ¿eh?